Música Busca en esta edición de Semanario Universidad los resultados de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Además, la Defensoría de los Habitantes pide al gobierno explicaciones acerca de los pagos hechos a la empresa OAS, concesionaria de la empresa de la vía a San Ramón. Y también, las carreras de más demanda en la Universidad de Costa Rica mantienen un buen mercado laboral. Esto y más en esta edición de Semanario Universidad. Música Aquí desde la Oficina de Divulgación e Información les informamos sobre las actividades más importantes que tendremos esta semana de bienvenida al ciclo lectivo 2014. El jueves 13 de marzo tendremos el mural humano UCR para todas y todos en el pretil de la universidad. Con esta actividad lo que queremos es unir a la comunidad universitaria bajo el lema La inclusión, la diversidad y la no discriminación. Y así es que los invitamos a que participen en este mural humano. A las 9 de la mañana se efectuará la lección inaugural al ciclo lectivo 2014. En esta oportunidad, el conferencista será el economista argentino Bernardo Klisberg. Asimismo, les recordamos que esta semana la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como todos los años, prepara una gran cantidad de actividades de bienvenida. Entre ellas, conciertos al aire libre con bandas nacionales. Habrá también venta de artesanías y otras actividades más. Gracias. 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 Gracias.